Hey, atento a lo que digo, no quites el vídeo. Mira, mira, voy a poner unas imágenes que he estado grabando. He estado grabando estas imágenes en un invernadero cerca de la costa, de la ciudad en la que estoy. Buah, me relaja tantísimo, me encanta. Me encantan los colores de estas flores. Me encanta la naturaleza que se respira. Voy a dejar un poco la música ambienta, bueno, el sonido ambiente. A ver si se oye el mar de fondo. Ahora mismo estoy grabando en el paraíso. Esto es una voz en off, no sé si se oyen los pájaros de fondo, creo que sí. Hay muchísimos. Es como una especie de retiro espiritual, supongo. Y bueno, vamos a estar aquí tranquilos, mirando a la pantalla. Si quieres y si no, pues no. Pero en la pantalla voy a ir poniendo imágenes que a mí me evocan felicidad y tranquilidad. Así que espero que lo disfrutes. Este vídeo está grabado para que pongas el móvil en vertical a pantalla completa, en lugar de ser el típico vídeo grabado en horizontal en el que tienes que girar el móvil para verlo. Simplemente, estando aquí, meditando y tranquilo, me he dado cuenta de que no le damos a las cosas la atención y la importancia que merecen. Muchas veces nos perdemos en cosas que no son tan importantes. E incluso, muchas veces, fíjate si distorsionamos la realidad y los deseos, que priorizamos las cosas que no nos importan sobre las que nos importan. Y al final de todo, cuando a una persona le queda poco tiempo de vida, o ha llegado ya a ciertas edades, nunca se arrepiente de no haber sido productivo, de no haber sido tan, 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 tan trabajador como me hubiera gustado, o de no haber empleado x tiempo estudiando estas x cosas que no le importaban. No, la gente se arrepiente de no haber estado con la gente que quería, de haber cometido errores que podían ser productivos. perfectamente evitables, la gente se arrepiente de cosas que realmente son importantes, porque en ese momento es cuando te das cuenta de la importancia de las cosas. Si a ti te dan un jarrón y te dicen que para llenar ese jarrón tienes que hacerlo. Con un saco de arena y una gran piedra tienes dos opciones. Una es vertir todo el saco de arena dentro del jarrón y luego poner esa gran piedra, con lo cual es posible que la piedra no quepa porque está todo ocupado por la arena, como gran parte, y que de esta forma la piedra sobresalga. O la otra opción que tienes es meter la gran piedra y esos huecos que faltan por rellenar, meterlos con la arena, rellenarlos con esa arena. Algo parecido podría ser si nos referimos a esa gran piedra como lo importante y a esa arena como lo menos importante. Muchas veces tomamos en cuenta lo menos importante y queremos meterlo antes, priorizar. Entonces rellenamos los huecos, lo que deberían ser huecos, con cosas insignificantes también, porque no sabemos priorizar. No tenemos muchas veces esa visión general de las cosas y no nos damos cuenta de que sería mucho, mucho mejor. Primero ocuparnos de lo importante ya, lo que venga luego. Y es muy sano para la mente, muy muy sano. La diversión. De hecho, si no metemos hedonismo, diversión, cosas que a priori no consideramos productivas, luego no sabremos emplear satisfactoriamente el tiempo. Y al final todo quedará en que sentimos un gran vacío y que sentimos que nunca es suficiente, que nunca trabajamos lo suficiente, que nunca empleamos el tiempo bien. Y creo que es fundamental tener en cuenta todo eso. Entonces espero que poco a poco todos, porque creo que le pasa a la gran mayoría de gente, nos demos cuenta, pero nos demos cuenta de verdad, de en qué queremos emplear nuestro tiempo y en qué realmente lo estamos empleando. Porque al final el tiempo es finito. Si te pones a pensar, el número de meses que tiene una vida no es tanto. Y sinceramente, creo que compensa mucho más si lo empleamos en lo que nos hace feliz. No lo que teóricamente nos hace feliz, sino lo que realmente nos hace feliz. Por supuesto, dentro de esa felicidad entran cosas en las que hay que ser productivo, en las que hay que trabajar, porque al final eso te aporta también. Quizá no directamente, pero indirectamente. No obstante, es muy importante saber relativizar. No sé. Llevaba una o dos semanas o algo más sin subir vídeo. Un poco meditando sobre este tipo de cuestiones. Al final, al final, al final es que sabe que nada es tan importante, excepto lo que es realmente importante. Yo siempre he sufrido, como el cuento del hombre y el mono. Ese cuento trata sobre un hombre... Bueno, a ver si lo consigo poner en pie bien, ¿eh? Sí, pero ya va. Un hombre que siempre estaba alimentando a un mono, jugando con él. Entonces, claro, había por ahí una persona que siempre que pasaba veía al hombre con ese mono. Pero ese hombre, lejos de... de verlo relajado, lo vía cada vez más cansado. Y pasaba otro día... y seguía jugando con el mono, alimentándolo. Pasaba diez días más tarde... y el hombre no dejaba de jugar con el mono, alimentándolo, pero cada vez al hombre... se le veía más decrépito y más cansado. Entonces, esta persona fue y le preguntó, oye, siempre que paso, cada día, estás interactuando sin parar con el mono. ¿Por qué no descansas un poco si te ve agotado? Y el hombre le dice, es que si dejo de jugar con el mono, si dejo de alimentarlo, el mono me come. Entonces, está este cuento... Bueno, el cuento es una muy breve historia. Trata un poco sobre el reflejo de lo que es el yo y la mente. La mente es ese mono y el yo es, pues, tú y tu percepción de las cosas. Y muchas veces estamos obligados a jugar con el mono, a darle de comer. Porque si no, vienen sentimientos mucho más negativos. Pero hay que saber, no solo jugar con el mono, sino convivir con él. Y que el mono tenga en cuenta, es decir, tu mente, que esto es una simbiosis. Pues, tú cuidas de él y él cuida de ti. Pero no puede haber una servidumbre hacia la productividad, hacia tu mente, etc. Bueno, pues espero que hayáis podido disfrutar de este ratito juntos. Y espero que todo, todo te vaya genial. Y sobre todo, que sepas y puedas aprovechar tu tiempo. Un abrazo y nos vemos en la siguiente. Un abrazo y nos vemos en la siguiente. Un abrazo y nos vemos en la siguiente. Un abrazo y nos vemos en la siguiente.